Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, hoy te traemos un video con las 10 mejores compañías para invertir en lo de la inteligencia artificial para este 2024 Son compañías que estamos siguiendo constantemente, son compañías que ya en algunas de ellas estamos dentro, que nos han dado muy buenos resultados Y lo que estamos esperando es una pequeña corrección para poderles dar nuevamente Recuerda que lo de la inteligencia artificial apenas está comenzando y muchas de estas compañías pueden darnos buenos retornos en este 2024 Como siempre hacemos con este tipo de videos, tratamos de traerte la mejor información actualizada Te vamos a traer Fair Value, Precio Objetivo, alguna otra que información más adicional sobre la compañía Recuerda, no son o no representan una idea de inversión todos los activos financieros que vamos a hablar en este video Sino que son como una información, simple opinión, trátalo como es para que tú lo compares con lo que tú tienes Para que tomes la mejor decisión de donde vamos a poner a operar nuestro capital Habiendo dicho esto muchachos, comenzamos sin perder más tiempo Vamos rápidamente a los gráficos y la primera compañía que tenemos en la lista va a ser Microsoft Una compañía que lo ha hecho muy bien en el pasado 2023 con un rendimiento de 65,51% que lo estamos viendo acá Un market cap de 2,73% Esta misma semana te trajimos una noticia donde te mencionábamos que según varios analistas Microsoft se puede convertir en la compañía número uno a nivel global Quitándole el puesto a Apple muchachos Revisamos también la evaluación que tiene la compañía en este momento En los últimos 12 meses el PI que tenemos es de 35,21% Y el 401P, o sea en los próximos 12 meses de 32,84% La evaluación si la medimos contra el sector estamos pagando por encima de lo que deberíamos de estar pagando Si la comparamos con la misma compañía en los últimos 5 años estamos ahí en línea Una cosa que tiene Microsoft es que siempre ha estado operando sobre el sector Esto no significa que no podemos comprar, claro que sí, estamos comprando una compañía de calidad muchachos Además nos paga un pequeño dividendo, no muy grande, ok Apenas el dividendo que nos está pagando es de 0,82% Esto representa unos 3 dólares Los últimos precios que se ha estado moviendo de las 52 semanas El precio más bajo ha sido 2,19% y además alto 3,84% Fair Value para Microsoft, 3,70% Estamos por debajo, ok, de su Fair Value en este momento Precio objetivo, 600 dólares para los próximos 12 meses La inteligencia artificial ya está impulsando un sólido desempeño para Microsoft Y esta tendencia es más visible en el negocio de computación en la nube Azure Que es la nube que tiene la compañía de muchachos Donde la demanda de servicios de infraestructura en la nube aumenta a medida que los desarrolladores Lanzan y escanean aplicaciones de inteligencia artificial Pero la inteligencia artificial beneficiará prácticamente a todas las empresas Bajo el paraguas corporativo de Microsoft La inteligencia artificial está en camino de impulsar avances continuos para el sistema operativo De software, de productividad, el negocio de búsqueda, la unidad de videojuegos y otros negocios de la empresa Debido a la popularidad de su amplia oferta de productos y servicios Microsoft también tiene acceso a toneladas de datos valiosos Datos que pueden usarse para construir y mejorar sistemas de inteligencia artificial Y gracias a la solidez de su ecosistema de productos y servicios Y sus increíbles recursos tecnológicos Microsoft se sitúa en la cima de calificación de potencia de software para inteligencia artificial Y por eso nos gusta muchísimo esta compañía Vamos a pasar a revisar el gráfico donde tenemos el precio en este momento para Microsoft Lo tenemos en la zona de los 367 Ok, pegadito a la 50 Estamos buscando una zona de trading A partir de los 363 aproximadamente La parte baja de ese pequeño rango que está haciendo ahí Pero la verdadera zona que realmente nos gusta a nosotros Es pegadito a la 200 Esos 330, 331 Estamos pensando a largo plazo Si cuando la compañía presenta sus números No lo presenta bien o alguna noticia Afecta al movimiento de mercado En general es la zona que nosotros podemos Buscar para hacer el primer movimiento Microsoft cualquier corrección que te haga esta compañía Va a ser oportunidad para nosotros Tremenda empresa para cargarnos de ella cuando tenga alguna corrección Si tú ya la tienes, felicidades Ok, recordemos que esta está dentro de las 7 magníficas que lo han hecho Y que han impulsado el movimiento del mercado Con el tema de la inteligencia artificial Recordándote el Fair Value para Microsoft 370, precio objetivo 600 dólares para los próximos 12 meses Recordemos que el precio objetivo es una opinión De un analista Pero hemos visto que las opiniones de estos analistas Afectan al movimiento de la acción Cuando le bajan la calificación Cuando le bajan o le suben el precio objetivo Recuerda que el Fair Value es el valor real Que debería estar valiendo el activo financiero En este momento Vamos con la siguiente compañía Muchachos En la lista que ya la estás viendo en pantalla Va a ser NVIDIA Otro monstruo en inteligencia artificial En este momento la tenemos a los 491, 490 Que estuvo cerrando el día de hoy El día que estamos haciendo este video Muchachos Son las que estamos buscando Por lo menos los 450, 395 Ok, para NVIDIA Si es más abajo Si tenés que buscar la zona del gap A partir de los 366 Sería muchísimo que mejor O la parte baja de ese gap A partir de los 312 Fair Value para NVIDIA 480 Estamos por encima de su Fair Value Precio objetivo 1100 NVIDIA es una compañía Que en el último año lo hizo muy bien En 2023 con un rendimiento de 236,47 Que lo estamos viendo en pantalla Un precio que se andó moviendo en las últimas 52 semanas 140 el precio más bajo 505 el precio más alto Una compañía con un market cap de 1,19 trillones de dólares Te paga apenas un pequeño dividendo De 0,03% La evaluación que tenemos para NVIDIA Esto está demasiado extendido también Lo está viendo ahí en pantalla El PIB en los últimos 12 meses 55,23 Si lo comparamos con el sector 21,17 Estamos pagando caro por NVIDIA Tanto Microsoft como NVIDIA A mí Me parece que aún están demasiado caras Hay que estarla vigilando Cualquier corrección Es la zona que vamos a buscar Para operar estas compañías Ok El PIB para los próximos 12 meses 39,20 23,44 Contra el sector Pero si la comparamos con la misma compañía En los últimos 5 años Ok Estamos ahí A tablas Ok Revisamos lo financiero también Es una compañía que desde 2014 Ha estado creciendo constantemente Y es lo que nosotros queremos ver en una compañía El crecimiento constante La tecnología de unidad de procesamiento gráficos Conocida como GPU De NVIDIA Están en el corazón de la revolución de inteligencia artificial Cuando se trata de GPU avanzados utilizados Para impulsar aplicaciones de inteligencia artificial Centro de datos y otras formas de computación acelerada El líder en semiconductores Que controla En este momento Aproximadamente El 90% Del mercado La compañía Ha entrado en una nueva Increíble fase de crecimiento Impulsada por la inteligencia artificial Y la creciente demanda La ha convertido En una de las 7 Magníficas Esta es una compañía Muchachos Que debemos de tener Nuestro portafolio Por sí Y por sí Si nos gusta el tema De la inteligencia artificial Esta es Pico y pala En la época del oro Que no se nos olvide Además de una sólida perspectiva De demanda Para su GPU NVIDIA está desarrollando Su negocio de software Y ofreciendo computación Con inteligencia artificial Como servicio Dado que su hardware Desempeña un papel fundamental En el impulso de la inteligencia artificial Y que las nuevas iniciativas comerciales Parecen estar preparadas Para generar un crecimiento adicional De las ventas Márgenes muy sólidos Las ganancias están en camino De continuar expandiéndose rápidamente Hoy también tenemos una noticia Que el flujo de caja Puede alcanzar Los 100 mil millones de dólares Para NVIDIA Compañía muy fuerte Mi acuerdo cuando NVIDIA Ok Estaba tocando Los precios bajos Ok Estos precios Muchos decían que NVIDIA No servía Que era una compañía Aplastada Que no tenía más crecimiento Mira donde la tenemos En este momento ¿Cómo se sienten aquellos que pensaban esto? Que NVIDIA no servía para nada O que el precio que estaba ahí Era demasiado cara Lo mencionábamos en su momento NVIDIA Casi nunca en su historia Ha estado tradeando Por debajo de su fair value El fair value en este momento Lo tenemos a 480 Me parece un poquito demasiado Elevado el precio Que tenemos de esos 491 Pero sigue siendo una tremenda compañía Lo que estoy buscando Es un retroceso Una oportunidad Que nos dé envidia Por muy pequeña que sea Para darle Para darle con todo Esta es compañía Que nosotros deberíamos de tener Algo que se me olvidó mencionarte Cuando estábamos hablando de Microsoft Que fue la primera compañía Es el botón nuevo Que está integrando Para finales de este mes De inteligencia artificial En las computadoras Que tienen Windows Ok Ahí tenemos dos compañías Interesantes de inteligencia artificial Buenísimas De llevarlas Para mediano O largo plazo Tú decides Si operas esto O no Si te gusta la inteligencia artificial Siempre vamos a ir buscando Las compañías Más grandes Establecidas Máquinas para hacer dinero Que podemos especular Con algunas pequeñitas Que acaban de salir O que pronto pueden salir Claro que sí Pero nuestro capital Debería estar invertido En compañías de calidad Como esta Como las 10 Que te vamos a dar En este video Espero Cuéntame Cuáles de estas Tú tienes ya En el portafolio Pensando en inteligencia artificial Cuando inició Todo esto Nosotros hicimos Un video De todas estas Compañías Ok Si queríamos invertir En inteligencia artificial No sé si alguno de ustedes Las agarró A esos precios Cuando hicimos ese video Desde entonces Esto subió Con mucha fuerza Y desde ahí Las tenemos Incluso alguna Desde antes Porque Antes que surgiera Esto de inteligencia artificial Todo esto estaba en el piso Recuerdas Esta sonita Interesante Una de las mejores oportunidades Que nos dio el mercado Fue 2022 Allá octubre Ok Que fue el mejor mes Para operar La bolsa Donde se operó Sin miedo Porque al mercado No se le tiene miedo Se le tiene respeto Y cautela Que no se nos olvide Seguimos con la siguiente compañía Siguiente compañía Es Amazon Muchachos Con un fair value De 155 Y un precio objetivo De 220 dólares Una compañía Que en el 2023 Se movió muy bien Con un retorno De 74,74% Una compañía Que tiene Un market cap De 1,50 trillones De dólares No nos paga Dividendo La evaluación Que le están dando Que tiene en este momento La compañía Es la siguiente En los últimos 12 meses 75,25 Estamos muy elevados Si lo comparamos Con el sector De 13,95 Para los próximos 12 meses 54,12 15,60 El sector Si la comparamos Con la misma compañía En los últimos 5 años Estamos un poco Por debajo Pero estamos Pagando Muchísimo Por Amazon En este momento Pasamos a revisar La acción Que la tenemos A partir De los 145 Los 145 Pegadito A la 50 Es un movimiento Técnico Movimiento De rebote Movimiento De trading También nos puede Penetrar La 50 La zona De esos 142 Yo estoy Buscando La 200 Por lo menos Que acerca A la 200 No sé Si nos va A dar Esa oportunidad Pero esta zona Puede ser interesante Para trading Porque para acumular Me gusta la 200 O por debajo De la 200 En la zona De los 119 Amazon Siempre ha estado Tradeando Por encima Del sector Siempre Estas grandes Compañías La mayor parte De ellas Siempre han estado Ahí Porque si nosotros Pensamos Comprar una compañía Por el B Entonces nunca Vamos a estar Comprando Nada Porque la mayoría De estas De las 7 Magníficas Siempre han estado Operando Por encima Tenemos que Amazon Si bien La mayor parte De los ingresos Proviene de su negocio De comercio Electrónico La gran mayoría De su ganancia También está Proviniendo De Amazon Web Service Conocida Como AWS Con la La demanda De infraestructura En la nube Y otras herramientas Utilizadas Para impulsar Las aplicaciones De inteligencia Artificial A punto De aumentar Amazon Podría ver Que el crecimiento De las ventas En su segmento De negocios Más rentable Comienza A acelerarse Recordemos Que Amazon Está implementando Inteligencia Artificial Para hacer Los envíos Más rápidos Pero Es probable Que la inteligencia Artificial También impulse Mejoras Increíbles Para el negocio De comercio Electrónico De la empresa Con la tecnología De inteligencia Artificial Allanando El camino Para una mayor Automatización De las fábricas Y las entregas Autónomas Los márgenes Del negocio Del minorista En línea Podrían experimentar Mejoras Dramáticas Si eso Sucede Las ganancias Del enorme Comercio Electrónico De Amazon Podrían Dispararse Y generar Ganancias Increíbles Para las acciones Y es otra Compañía Que nosotros Deberíamos De estar Dentro Cuando esta Nos da la Oportunidad Como lo Puedes ver En pantalla La 50 No sé Si nos gusta Es un movimiento De rebota Que podemos Hacer Ok Pero siempre Vigilando Esa 200 Si no Vigilamos También La gráfica Semanal Movimiento Que podemos Hacer Acá En el Cruce Del Ines Muel A partir De los 140 Ok Fair Value Se lo Bajaron 192 Era el Anterior Esto Lo vamos A quitar De acá Hoy Lo tenemos 155 Precio Adjetivo 220 Dólares Además El crecimiento Que ha tenido Constante Amazon También La hace En una Compañía Muy interesante Para nosotros Allá Afuera Siguiente Compañía En la lista Muchachos Va a ser Google Otro monstruo Allá afuera En inteligencia Artificial Con un Fair Value De 161 Precio Adjetivo De 160 Actualmente Tradeando Un precio De 137 Con 39 Así como Cerramos El pasado Viernes Zona Que estamos Vigilando La zona De los 129 Pegadito La 200 126 Por debajo De la 200 La zona De los 120 121 Que es una Zona Interesante Que la tenemos Sombreada Es una Zona De interés Una zona De reacción Para nosotros Ok Como tenemos En este Aumento de crecimiento Que nos dio La compañía En el último Año 58 34% Tenemos Un market cap De 1,71 Trillones De dólares Tampoco Esta compañía Nos está pagando Dividendos La evaluación Que tiene En este momento Google Es de 26.37 El PIB En los últimos 12 meses En los próximos 12 meses De 23.92 Si la comparamos Con la compañía En los últimos 5 años Estamos ahí Ok Estamos pagando Un poquito Por encima Pero Nos gusta Es una compañía Que deberíamos De tener También nosotros En nuestro Portafolio Muchachos Revisamos Lo financiero El crecimiento Que ha tenido Los últimos Años Desde 2013 Si revisamos El crecimiento Ha sido Constante Siempre Lo menciono Este tipo De compañías Que crecen Que hacen Plata Constantemente A pesar De que Tiene Mucha Competencia Pero Tenemos Una compañía Que debemos De tener En el Portafolio También Por sí Y por sí Monstruos Compañías Máquinas Para hacer Dinero Estas Son Las que Nosotros Debemos Tener En el Portafolio Muchachos Cuando nos Dan La Oportunidad Cualquier Corrección Para Google En la Zona De la 200 Por debajo De la 200 Es Oportunidad Para Nosotros Al Igual Que Otros Actores Tecnológicos Importantes Google O Alphabet Tiene Grandes Ventajas En Inteligencia Artificiales Gracias a la Amplitud De su Oferta De software Y al Acceso A enorme Cantidad De datos Valiosos Sus Acciones Que Cotizan Aproximadamente 21 Veces Las Ganancias Esperadas Para 2024 También 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 Ser Una Compra De Mejor Valor En El Espacio De La Inteligencia Artificial Entre Su Tecnología De Búsqueda Y De Sistema Operativo Móvil SEO Líder En El Mercado Su Negocio De Infraestructura En La Nube De Rápido Crecimiento Su Software De Comunicación Y Productividad Y Su Plataforma De Streaming YouTube Google Tiene Muchas Vías Para Ganar En La Inteligencia Artificial A Través De Su Field Goimoo Alphabet También Es Líder En La Tecnología De Vehículos Autónomos Y Verá Beneficios Explosivos A Medida Que Evolucione La Tecnología De Conducción Autónoma Impulsada Por La Misma Inteligencia Artificial Con Múltiples Formas De Obtener Ganancias Con La Inteligencia Artificial Y Su Negocio De Acciones A Niveles No Prohibitivos Google Es Una Excelente Opción Para Los Inversores Que Buscan Crecimiento A Un Precio Razonable Cuando Nos De La Oportunidad De Darla Muchachos Google Es Una Compañía Una Grande Siempre Hemos Mencionado Es La Posición Número Uno Más Grande Que Nosotros Tenemos En Portafolio Porque Creemos Y Confiamos En Esta Compañía Porque Es Otra Máquina Para Hacer Dinero Tremenda Empresa Para Acumular O Agregar A Nuestro Portafolio Si No La Tenemos En Una Corrección Ok Puede Ser Es 237 Por Lo Menos La 50 La 135 A Mi Me Me Gusta En La Zona 129 O Pegadito A Esa 200 Muchachos Continuamos La Siguiente Compañía Va A Ser Una En El Sector De Seguridad En Informática Y Esta Va A Ser Muchachos CRWD Una Compañía Que Se Le Pegó Muy Bien En Su Momento En El Último Año Tuvimos Un Retorno De 160 Con 79 Una Compañía Que Tiene Un Market Cap De 59 43 Billones De Dólares Los Últimos Precios Que Estaban Moviéndose En Las Últimas 52 Semanas El Más Bajo Ha Sido 92 25 Que Ahí Se Le Pegó Muy Bien Y El Precio Más Alto 261 Actualmente 247 Con 46 El Último Precio Que Tenemos La Valuación Estamos Por Encima Del Sector Muy Por Encima Del Sector Como Lo Podemos Ver Acá En Los Últimos 12 Meses 95 18 Frente Al Sector Que 21 Con 10 En Los Próximos Estamos Pagando Caro Por CRWD Si Lo Comparamos Con La Misma Compañía Si Estamos Por Debajo De Como La Teníamos Anteriormente Ok Pasamos A Revisar El Gráfico La Tenemos En Una Tendencia Al Sista Movimiento Al Sista 247 Pegadito Ahí A La 20 A Me 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 A 151 Tenemos Un Fair Value Para Esta De 220 Que Estamos Por Encima De El Precio Objetivo De 330 Dólares 220 La Tenemos Aproximadamente Acá Muchachos En Este Pequeño Gap Que Tenemos Por Debajo De La 50 No Se Si Llega Ahí Y Para Ti La Consideras Una Buena Entrada Yo La Estoy Esperando Por Debajo La 200 Si Es La 200 Un Movimiento Que Lo Podemos Hacer Excelente 168 O 251 Zona Donde Se Le Pegó Fue Esto Acá Zonas Interesantes Le Pegamos Juntos Con Scaler Ok Palo Alto También En Su Momento Que Son Otras Companías Interesantes Allá Fuera En Seguridad Informática Pero CRWD Está Implementando Mucha Tecnología De Inteligencia Artificial A Sus Sistemas Que La Hace Interesante Para Este Sector El Uso De La Tecnología De Inteligencia Artificial Para Tendencias Más Destructivas De Este Siglo Afortunadamente Las Principales Empresas De Ciberseguridad Están Utilizando Tecnología Avanzada De Inteligencia Artificial Para Combatir La Creciente Ola De Amenazas CRWD Es Posiblemente El Líder En Lo Que Representa Al Software De Ciberseguridad Impulsadas Por Inteligencia Artificial Y Es Indiscutiblemente El Líder En Su Segmento Del Mercado Las Tecnologías Adaptativas Que Se Ofrecen A Través De Su Plata Forma Falcon Ayudan A Las Empresas A Instituciones A Prevenir Violaciones De Sus Redes A Través De Sus Computadoras Dispositivos Los Móviles Servidores Y Otros Hardware Involucrados Y Si Queremos Una Compañía Líder En El Sector De Ciberseguridad Esta Es La Que Estamos Buscando Una De La Tenemos Con Un Fair Value De 220 Que Estamos Muy Por Encima De El Y Un Precio De 330 Dólares Siguiente Compañía En La Lista Muchachos Va A Ser Meta Tradeando A Un Precio De 351 95 Y El Año Pasado Lo Hizo Muy Bien Con Un Crecimiento De 177 26 Que Lo Estamos Viendo Acá Una Compañía Que Tiene Un Market Cap De 904 46 Billones De Dólares Los Precios Que Se Estuvo Moviendo En Las Últimas 52 Semanas El Más Bajo Fueron 127 Y El Más Alto 361 Una Compañía Que No Paga Dividiendo Revisamos La Valuación Que Tiene Otra Que Está Muy Por Encima De Su Sector En Los Últimos 12 Meses 31 06 Contra 13 37 Del Sector En Los Próximos 12 Meses 24 47 También Tenemos El 32 300 Que Ya Estamos Por Encima De El Un Precio Activo De 435 Pasamos A Los Gráficos La Tenemos Ahí 351 Ha Estado Ese Apoyo Que Ha Haciendo En A 20 En Los Últimos Días El Precio Que Tenemos Ahí Los 340 Que Era Una Zona Para Tomar Ganancia Anteriormente Ya Sacamos Ganancia En La Zona De Los 359 Si Estamos Demasiado Cargado Si Queremos La Podemos Sostener Por Mucho Más Tiempo También Otra Zonita Que Estamos Vigilando Es La Parte Ahí Pegadita La 110 Los 314 313 Y La 200 Estos Son Primeros Movimientos Que Podemos Empezar A Hacer En Meta Pronto Presenta Earnings Y Vamos A Ver Si Los Falla Que Nos Dice Meta Los Últimos Fueron Muy Buenos Ok Compañía Interesante Muchachos Otra Que Deberíamos De Tener En Nuestro Portafolio Si Estamos Pensando En Inteligencia Artificial Recordemos Que Inteligencia Artificial Está Comenzando Esto Está En Pañales Y Todas Estas Compañías Van Estar Luchando Por Quien Va A Ser La Mejor Y Es Ahí Donde Nosotros Vamos A Estar Porque Quienes Se Van A Beneficiar De Esto Somos Nosotros Los Feet De Contenidos Mejorados Con Inteligencia Artificial La Orientación De Los Anuncios Y Las Iniciativas De Eficiencia Para Borrar Costos Están Impulsando Un Importante Resurgimiento De Meta En El Tercer Trimestre Los Ingresos De La Compañía Aumentaron Un 23% Año Tras Año Hasta Alcanzar Más De 34,1 Mil Millones De Dólares Las Ganancias Por Acción Aumentaron Un 168% En El Periodo Y El Líder De Las Redes Sociales Terminó En El Periodo Con La Asombrosa Cifra De 3,050 Millones De Usuarios En Facebook Instagram Whatsapp Y Otras Plataformas Meta Debería Poder Obtener Ganancias Adicionales Impulsadas Por La Inteligencia Artificial Con Sus Fuentes De Contenidos Y Plataformas Publicitarias Y Todavía Se En Las Primeras Etapas De Monetización De Los Chat Bots Y El Uso De Inteligencia Artificial Avanzada En Su Visión Del Metaverso Con Su Enorme Base De Usuario Global Acceso A Datos Y Amplios Recursos Tecnológicos La Empresa Está En Una Buena Posición Para Seguir Acumulando A Largo Plazo Esto Es A Largo Plazo Una Compañía Interesante Que La Amica Fair Value 322 322 Y Un Precio Ativo De 435 Dólares A Mí Me Gostaría Un Poquito Más Abajo Por Lo Menos La Zona Pegadita A La 110 A Esos 314 Si Cae Por Debajo De 300 Sería Una Entradita Interesante Para Meta Siguiente Compañía Va Es Una Que Nos Gusta Muchísimo Y Va A Ser Palantir Actualmente Tradeando Bajado La Calificación Esta Última Semana Muchachos Tenemos Un Fair Value Para Palantir De 13 Y Un Precio Ativo De 21 El Último Año Nos Dio Un Buen Retorno De 152 Con 85 Que Lo Estamos Viendo Acá Una Compañía Con Market Cap De 34 77 Billones De Dólares La Valuación Que Estamos Pagando En Este Momento Por Palantir Está Muy Extendida Sobre Subsector Tenemos El Pi En El Últimos 12 Meses 76 Con 10 Y El Sector Lo Tenemos A 21 Estamos Pagando Mucho En Los Próximos 12 Meses Tenemos 64 59 23 38 Si La Comparamos En Los Próximos 12 Meses Estamos A 129 En Los Últimos 5 Años Si La Comparamos Con La Compañía Estamos Pagando Un Poquito Caro Ok Efectivo Se Lo Bajaron Ok A Los 13 Dólares Movimiento Que Nosotros Estamos Buscando Para Palantir Es Pegadito A 200 Por Debajo De La 200 La Zona De Es 13 78 Y Esto Se Le Pegó En El Pasado A Partir De T tecnología de inteligencia artificial durante más de dos décadas. Gracias a su capacidad para recopilar y analizar datos valiosos para producir simulaciones y sugerir cursos de acción óptimos, el especialista en software ha obtenido importantes contratos con la Agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otras organizaciones gubernamentales y por eso, siempre cuando hablamos de Palantir, te menciono que hay contratos que tiene con el gobierno que nosotros no sabemos ni que son porque son de defensa nacional. El especialista en análisis de datos también ha estado atrayendo rápidamente a clientes empresariales y sus nuevas tecnologías de inteligencia artificial parecen preparadas para impulsar un crecimiento acelerado en el sector privado. Palantir lanzó su plataforma de inteligencia artificial conocida como AIP en mayo de 2023. En agosto, más de 100 organizaciones utilizaban el servicio y en noviembre AIP tenía una base de clientes que abarcaba casi 300 organizaciones distintas. La está haciendo atractiva a Palantir a largo plazo. Siempre también te lo he mencionado que varios analistas le están llamando el Messi en inteligencia artificial. Es una compañía que deberíamos estar siguiendo muy de cerca y si nos da esa oportunidad pegadita a la 200, si te gusta a largo plazo, pues ahí podemos hacer nuestro primer movimiento. El segundo, si lo hacemos a la 200 por debajo de la 200, estaría entre los 9, segundo movimiento y la zona de los 7.30. Los 7.30 me gustan, no sonitas. ¿Qué va a llegar? No lo sabemos, pero cualquier corrección en el mercado en general que afecte a todas estas compañías o le siguen bajando la calificación, el precio objetivo, es ahí donde nosotros vamos a ir a buscar a esta empresa que es muy buena si estamos queriendo invertir en una inteligencia artificial. ¿Ok? Palantir es una compañía que me gusta muchísimo a largo plazo. Siguiente compañía en la lista, muchachos, va a ser Snowflat. ¿Ok? Con el símbolo SNOW. Muchísimas veces le hemos traído acá en el canal una compañía en el segmento de la nube. Movimiento que estamos buscando, por lo menos la 200, 164, la zona de 239, 140. Son las primeras zonas que tenemos para operar esto. Estamos por debajo de Super Value, 231 y tenemos un precio objetivo de 255. Si a ti te gusta esa incursión que está haciendo a partir de los 184, nos viene a tocar durante la semana. Los 175 la podemos llevar a largo plazo pensando en el Fair Value. Esto ya se le pegó anteriormente. Esta le pegamos en la zona de los 112, en la zona de los 120, 130. Fueron las zonas que se operaron. ¿Ok? Snowflat proporciona una plataforma de datos basada en la nube que brinda a los clientes acceso a múltiples funciones como almacenamiento de datos, lago de datos, ciencia de datos, ingeniería de datos e intercambio seguro en una interfaz única que tiene la compañía. Esto se puede beneficiar muchísimo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los grandes modelos de lenguajes conocidos por sus siglos en inglés, LLM, requieren acceso a cantidades masivas de datos, ¿ok? De almacenamiento. Por ejemplo, ChatGPT, GPT-4 han superado los 45 terabytes, ¿ok? Que es mucha, mucha memoria, mucho almacenamiento. Y es ahí donde Snowflat se puede beneficiar de la inteligencia artificial. Por eso te la trajimos. Yo considero que es una compañía, todo lo de la nube, muchachos, Net es otra que tenemos en la lista, que son compañías que nos podemos beneficiar a largo plazo. Si tú te fijas en la gráfica, estamos como en un rango, estamos en la parte alta de un rango, pero como tú estás visualizando esto a largo plazo como un inversor a largo plazo, es ahí donde la está haciendo atractiva por lo menos un movimiento. A mí me gusta la 200, no sé si me va a dar esa oportunidad. 164, si nos pica la mano, ahí a los 184, pegaditos a las 50, y vamos a largo plazo con Snowflat. Vamos a revisar la evaluación que tiene esta. La evaluación, muchachos, estamos pagando muchísimo. 248, 240, 21, 23 el sector. ¿Te gusta Snowflat? A mí me gustaría una corrección, una corrección. Si nos da esta zona, todo por debajo de los 200, para Snowflat, para mí es compra, llevarla a largo plazo. Siguiente compañía, muchachos, AMD. Sector de los semiconductores. Una compañía que en el último año nos dio un retorno de 122,33. Actualmente tradeando un precio de 138,58. Una compañía que tiene un market cap de 223,88 billones de dólares. La evaluación estamos por encima del sector, como lo podemos ver en pantalla. Si la comparamos con la misma compañía en los últimos 5 años, estamos ahí. Pero está un poquito por encima. Ok. También por encima del fair value. Que el fair value lo tenemos 125, precio objetivo 170. Pasamos a revisar los gráficos que los vemos acá, muchachos. Ok. 138. Movimiento alcista. Movimiento alcista que lleva y la tendencia. Movimiento que estamos buscando nosotros. No sé si a ti te gusta pegar esa 20. Pensando en la corrección. Ya estamos por encima del fair value. Ok. Ya estamos muy por encima del fair value. En este momento de los 125 tenemos que cambiarlo. De 130 cayó a 125. Entonces vamos a buscar la zona de los 110. Pegadito a la 200 por de hoy. Esta zona me gusta a mí. La zona de los 92. No sé si la va a venir a tocar. No sé. Pero es una zona que vamos a estar vigilando muy de cerca si tenemos una corrección acá. Ok. Por lo menos a la 200. Un movimiento alcista. La mejor entrada para nosotros es la 200 que siempre lo hemos mencionado. Ok. El principal anuncio que hizo la compañía en diciembre. Que lanzó una nueva línea de chip de inteligencia artificial. La piedra angular de lanzamiento del producto fue el MI300X. La mayor respuesta para AMD contra el GPU de Nvidia. Durante la presentación la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, hizo una declaración audaz cuando llamó a este chip MI300X el acelerador de inteligencia artificial más avanzado en la industria. Es una compañía que para largo plazo puede ser interesante. Es una compañía que se ha quedado un poco estancadita ahí en el tema de inteligencia artificial. Si la comparamos con Nvidia. Pero esta no se va a quedar atrás. Ok. Es una compañía muy buena para tener también en el portafolio si estamos operando. Compañía, muchachos, referente a inteligencia artificial. A los 138, a mí personalmente no me gusta. Me gustaría una corrección. Ok. Y pasamos a la última, muchachos. Ok. Tenemos a CRM también que se está beneficiando mucho de inteligencia artificial. La tenemos a un precio de 251. Fair value para esta son 265. Ok. Estamos cerca de su fair value. Precio activo de 350 dólares. ¿Qué zona estoy buscando yo para CRM? Ya se operó CRM hace mucho, buen rato. Los 126, 128 que se operó esta zona. Toda esta fue zona para operar pegadita a la 200 también. Ok. Incluso hizo esa penetración en la 200. Si es trading lo que estamos haciendo, ya sacamos ganancia a partir de los 12.66. Entonces estamos buscando por lo menos para hacer trading la zona, la parte alta del gap de los 244. La parte baja de los 230. A mí me gusta la 200. Ok. La 200 a largo plazo. Si nos da la oportunidad. 1265. Fair value. Tenemos que cambiarlo acá a 12.33. Ok. Y precio activo de 350. Revisamos la evaluación para CRM. Vamos a poner que la CRM sea el force. A mí me gusta esta compañía a largo plazo. También es una que estamos pagando por encima del sector. Pero si la comparamos con la misma compañía, estamos pagando un poco por debajo de lo que la teníamos en los últimos 5 años. Ok. Son compañías de crecimiento, muchachos. Son compañías que nos pueden dejar un buen retorno. Pero si sabemos a dónde pegarle. Ok. Tenemos ahí en el último año un crecimiento de 84.19%. Una compañía que tiene un market cap de 243.08 billones que lo estamos viendo acá. No nos paga dividiendo. El precio que se ha movido en las últimas 52 semanas ha sido el más bajo 142 y el más alto 268. Ok. Que esos 268 fue muy buena zona para sacar ganancia, para sacar profit. Ok. Si la agarramos acá pegadito a la 200 porque aquí se te dio esta entradita. Ok. Pegadito a la 200. Si alguien la agarró, acompaña. Si te gusta a largo plazo. Es una compañía que se está beneficiando y que está creciendo de poco a poco muy bien. CRM se está beneficiando y se va a beneficiar muchísimo de inteligencia artificial. Ok. Que no se nos olvide, muchachos. Aquí se quedaron compañías muy buenas afuera en la lista. Ok. Tesla. Se nos quedó IBM. Se nos quedó ServiceNow que lo ha hecho muy bien. Para ServiceNow, mira. Tenemos un fair value de 640 y tenemos un precio activo de 820. Te lo vamos a dar ahí como un regalo, muchachos. Vamos a revisar ServiceNow como la... A mí me gusta esta compañía. Tremenda, bro. Esto se te trajo a partir de los 347. Esta zona pegadita a la 200 también lo mencionamos en su momento. Ahí está ahora 708 que ha tocado. 676 cerrando el pasado viernes. Estamos por encima del fair value de esos 640. ¿Dónde me gustaría ServiceNow? 200 a partir de los 564. La zona de los 529. Ahí para mí están las primeras entradas para esto. Si a ti te gusta la zona de las 50, la zona de los 660 que es ahí o que es cercana al fair value. Ya tenemos acá en este gap. Ok. Un pequeño gap que tenemos ahí los 640. No sé si queremos esperar que venga a tocar el gap. Es un pequeñito. Ok. Pero a mí me gusta la 200 para ServiceNow. Ok. Si tú te gusta otra compañía de inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial, muchachos. Hay un montón. Si no te gusta esa, entonces también nos podemos ir con los ETF que tenemos que te los voy a poner a continuación. Nos podemos ir con el sector de tecnología. Con el XLK. Ok. 184. Yo lo esperaría la 200 por debajo de la 200. Si me pica la mano, en la zona de los 180 a 181. Pero tenemos el VOTZ. Que esto es robótica e inteligencia artificial. Ok. Este se te dio cuando estábamos retrocediendo a partir de los 22. La zona puede ser de cruce acá a partir de los 26. Esto es a largo plazo. Ok. A largo plazo. Y también tenemos el CHAP. CHAT. Que también es inteligencia artificial. 29. La zona está acá interesante a partir de los 25. Que también se te trajo a esos 25. Zona que vamos a estar vigilando puede ser la zona de las 50 a los 28. Recuerda. Esto va a largo plazo. Esto es un IPO. Ok. Me gustaría la zona del doble piso. La vamos a dejar marcada, muchachos. Esta zona para mí es interesante. Los 25. Largo plazo. Ok. Tenemos 3 CTF. Si queréis abarcar todo el sector tecnológico. XLK. Si queremos inteligencia artificial y robótica. Es el BOTZ. También tenemos el otro inteligencia artificial. Ok. Es el CHAT. Ok. Si lo queremos llevar a largo plazo. Si no confías en las compañías individuales. Espero que te sirva la información. Y si te sirve. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Que actives la campana para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Que compartas para que la familia siga creciendo. Si dejas tu like. Se te agradece de corazón. Que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este. Que sigas pasando un estupendo sábado familiar. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Donde quiera que estén. Nos vemos en la próxima muchachos. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Bye bye.